Buenas gente como están? Estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 6 de febrero Tenemos la clasificación de recursos que únicamente es para reclamar las recompensas del cuarto día Luego tenemos gasto total gastando diamantes, obtenemos estas recompensas Luego tenemos el combinar compra donde podemos comprar dos objetos por 20% de descuento Y tres objetos por 50% de descuento, tenemos todos estos materiales donde podemos comprarlo Ok, plumas de fragmento de pluma de cuarta generación, a ver cuánto saldría No, muy caro Y después tenemos un débil frisbee donde podemos realizar estas actividades y obtener fichas de frisbee y frutas de sabiduría Luego tenemos el consumible gastando diamantes, también podemos obtener fichas de frisbee y en esta ocasión mejoras para la transformación de alas En el de recarga podemos obtener fichas de frisbee y otros materiales dependiendo del monto de recarga que realicemos Y después tenemos oferta popular realizando también de la misma manera, recargas y de acuerdo al monto que recarguemos obtenemos alguno de estos materiales Luego tenemos el shank event con estas actividades para obtener fichas de santuario y esencia básica El consumible gastando diamantes podemos obtener fichas de santuario y esencia básica Después tenemos el de recarga, recargando también podemos obtener fichas de santuario, esencia básica y otros materiales dependiendo del monto de recarga que realicemos Y después precios también de la misma manera podemos obtener estos materiales dependiendo del monto de recarga que realicemos Después tenemos la tienda del shank con estos materiales que podemos obtener dependiendo de las fichas de santuario que obtengamos Tenemos todos estos materiales, después tenemos el frisbee endemoniado con estas recompensas Y en este cofre de esencia de alma tenemos esencia de alma de khan y esencia de alma de frost train que son espíritus que podemos obtener con este cofre El de khan está bastante bien así que lo pueden hacer sus gastos ahí en frisbee Y después recompensa de objetivo tenemos estas recompensas que podemos obtener con los frisbee dependiendo de cuantos giros de frisbee realicemos Y después tenemos inicio de sesión consecutivo con fichas de frisbee y otros materiales conectándonos cada día Después tenemos Fury World Ceremony con fuegos artificiales Acá tenemos estas recompensas, premios de puntuación realizando estas misiones obtenemos puntos y de acuerdo a los puntos que obtengamos podemos reclamar alguna de estas recompensas Objetivo de fuegos artificiales, encendiendo fuegos artificiales podemos obtener estas recompensas Y el servidor que encienda fuegos artificiales pueden obtener esas recompensas de allí abajo Después tenemos el Fury World Ceremony con estas actividades obtenemos fuegos artificiales y cristal de magma para mejorar el escudo de montura El consumible también gastando diamantes podemos obtener fuegos artificiales y cristal de magma El de recarga recargando diamantes dependiendo del monto que recarguemos podemos obtener alguna de estas recompensas Y de la misma manera compra limitada también podemos obtener alguna de estas recompensas dependiendo del monto de recarga que realicemos Y después tenemos primera recarga recargando 100 diamantes podemos obtener estas recompensas Así que bueno gente eso ha sido todo lo que viene para mañana 6 de febrero Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario Suscríbanse a los que no están suscriptos, compartan el video Y nada gente nos vemos en un próximo video Chau gente